Se fue Don Trini Se fue Don Trini Se fue Don Trini Se fue Don Trini Ya está en el cielo Se fue a cantar Como lo hizo aquí Mi pecho en guerra Con su guitarra No sonará Ya igual para mí Ahora mi gente Canten conmigo Porque mi voz se quiere Quebrar Y recordemos Al compatri Que aquí a mi lado Ya no estará Y de parte de tus admiradores Amigos Y compañeros Donde quiera que te encuentres Don Trini Y de tu amigo fiel El Tigrillo Palma Música Adiós Don Trini Te fuiste viejo Y tus consejos Recuerdo bien Manda un abrazo Para tu gente Que aquí te canta Y llora También Ahí va otro trago A tu salud Y la canción Y la canción De Paloma Azul Y la canción Tu baile quinto Se oye bonito Pero me sigues Faltando tú Música Ahora mi gente Canten conmigo Porque mi voz se quiere Sebrar Y recordemos Al compatri Que aquí a mi lado Ya no estará En paz descanse El viejón Don Trini Núñez Chile viejo Necesitado Me encuentro señor Ayudame a ver Yo quiero saber Yo quiero saber Lo que debo hacer Música Muestra el camino Que debo seguir Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez 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 Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Tú ya viviste entre los hombres Tú sabes, mi Dios, que hoy está peor Es mucho el dolor, hay mucho egoísmo Y mucha maldad, Señor, por vivir Yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez, Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Y bueno pues a ella como pudimos A como pudimos le complacimos con esa canción Muy bonita canción, muy bonito mensaje Ay, 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 mi compa Estas sí son llegadoras, viejo Compate, grío, palma Otra vez mi guitarra lloró Y yo junto con ella Otra vez la botella de vino a mis manos Y yo junto con ellos, Diego Se burlaron de mí una vez más De nuevo en mi cara Y hoy maldigo A la ingrata que un día Le di el corazón Otra vez en el mismo rincón Yo volví a emborracharme Y grité tantas veces tu nombre con rabia y dolor Porque nunca en la vida me amaste Que bien me engañaste Y al final Solo dices dos cosas Ni modo y adiós Las palabras que tú me dijiste Tendrás que tragarte Porque así como tú me engañaste Te van a engañar Sufrirás y también pararás En la misma cantina De mi nombre Aunque tú no lo creas Te vas a acordar Y si no te acuerdas Pues ni modo, mija Es que no te conviene Otra vez en el mismo rincón Yo volví a emborracharme Y grité tantas veces tu nombre con rabia y dolor Porque nunca en la vida me amaste Que bien me engañaste Y al final Solo dices dos cosas Ni modo y adiós Las palabras que tú me dijiste Tendrás que tragarte Porque así como tú me engañaste Te van a engañar Sufrirás Sufrirás Y también pararás En la misma cantina De mi nombre Aunque tú no lo creas Te vas a acordar De mi nombre Aunque tú no lo creas Te vas a acordar A ver mi amigo Don Trini Vamos a cantarle una cancioncita De amor y contra ella Viejo ¿Cómo la ves? ¡Dale! ¡Ábrele pues! ¡Vámonos! Primero yo y luego tú Amigo Amigo ¿De dónde vienes? Con esa cara de pena Vengo de perder con alguien Que a mí me fumo a la buena Te dije que no confiaras En esa cara bonita Invítame con un trago A ver si así se me quita Las mujeres malas son como la lana Las consigues luego Las distrusas poco Y las pierdes mañana Pero no entendemos Seguimos cayendo Aunque al poco rato Nos dejen llorando Nos dejen sufriendo Las mujeres malas son como la lana Las consigues luego Las disfrutas poco Y las pierdes mañana Pero no entendemos Seguimos cayendo Aunque al poco rato Nos dejen llorando Nos dejen sufriendo Y como no vamos a sufrir Compatrini Porque están más buenas Que las pitallas de choice Amigo no tengas pena Brindemos por el fracaso Brindemos al fin y al cabo Nos curan con otros brazos También yo tuve lo mío Y quiero brindar contigo Mejor decimos salud Por eso somos amigos Las mujeres malas son como la lana Las consigues luego Las disfrutas poco Y las pierdes mañana Pero no entendemos Seguimos cayendo Aunque al poco rato Nos dejen llorando Nos dejen sufriendo Las mujeres malas son como la lana Las consigues luego Las disfrutas poco Y las pierdes mañana Pero no entendemos Seguimos cayendo Aunque al poco rato Nos dejen llorando Nos dejen sufriendo Y ahí le ve este bonito corrido El tremendo cajoncito Don Trini Ya no lo fuiste Hace segunda viejo Eres desde el cielo viejo Desde acá de la tierra Te mando este bonito saludo viejo Dios te bendiga Niquiera que tenga En el rancho de cajoncito Terminaron 12 vidas A Javier Torres Señores Le amargaron Ese día Le pegaron Donde duele Dejaron La prueba herida Javier Torres Anda herido Y le anda hirviendo La sangre Dice que a esos asesinos Jamás podrán perdonarle Porque lo del cajoncito Le trae recuerdos muy grandes Si me tenían programado Ahí nos veremos después Ya se les volteó el chirrión Ahora va la de al revés Yo no hablé de irme primero Ni tampoco irme después Vengan a buscar a un hombre Ya no al día Ya no al día gana El cobarde A mí me gusta el peligro Si es que quieren acabarme A mí me pere sin augura Y me santificó a los frailes De culiata a los indianos Está cortito el camino Ya saben Ya saben Donde encontrarme Le aviso a mis enemigos Ya no maten Inocentes Vengan a acabar Conmigo 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 Señor Enocentes immunes Ter Saigo C Triple Conmigo Conmigo Corona Ver finden Que Quiero Ha Suena Un Las lágrimas de un recluso salieron del alma a causa del gran daño Que provocó la noticia de que en julia canta merando a su hermano Era Manuel Torres Félix con clave el catorce de apodo el ondeado El que lo llora es un hombre muy hombre de nombre Javier es su hermano Octubre 13 del 12 poblados o viejos fuiste el escenario De aquel combate suicida batalla abusiva de unos contrabarios Más de 28 soldados fuertemente armados contra un mercenario Que les peleó hasta la muerte de frente valiente que no nace el diario Vaya sentido pa' la casa ya no está su raza ya vienen los guachos Y esta vez no vienen solos vienen todo a todo con lo del gabacho No se preocupen sobrinos agarren camino y al rato los guachos Pero antes que me despidan traiganme comida plebes no sean gachos No se preocupen sobrinos agarren camino y al rato los guachos Con una superpa al cielo y con otra los perros del suelo atacaban Las dos tronaban a un tiempo más de cuatrocientos tiros disparaban Pero se le acabó el parque boludo sin tanques ahí lo remataban Tres días antes de su muerte les pegó muy fuerte a los militares Esa vez les quitó el hipo pues traía su equipo y cincuenta unidades Los hizo correr a todo el gran viejo robo les causó pesares Ya se lo hizo muchas veces incontables veces en varios lugares Lo llevaron a los llanos amigos y hermanos Ahí todos lo vieron Cuentan que los altos mandos del cielo volando al viejo les vieron Su caballo el consentido pegó un relinchido que todos lo oyeron Ese del cuaco cincuente sin rienda y jinete bailó en el potrero Descansé en paz compadrito faltaba poquito pa' que lo mirara Atrás quedó su cuchillo disfrute al tachillo que tanto extrañaba Su muerte me duele tanto pues no sabe cuánto yo acá lo extrañaba Son palabras de Javier a su hermano Manuel Hombre de sangre brava Con cincuenta Que vamos los pastines compadres Saludos a toda la gente bonita desde por acá de Culiacán, Sinaloa De lejos tierra yo he venido caminando Porque te tengo un cariño verdadero Pero morena tú bien sabes que te quiero Te quiero mucho y te doy mi corazón Te quiero mucho y te doy mi corazón Y échale cuñado ¿Cómo le caería un pozo largo al cuñado? Doble Con poche a patas Me tocó verlo, cuidado Esta canción se llama Flor de Galea Que puesto puesta en los jardines de Francia Pero morena yo en ti tengo mi esperanza Te doy mi vida y te doy mi corazón Te doy mi vida y te doy mi corazón Yo sé muy bien que a mí nadie me quiere Tengo esperanza de algún día ser amado Pero morena yo me siento de bichado Por tu cariño que me ha de comprecer Y hay tu cariño que me ha de padecer De lejos tierra yo he venido caminando Porque te tengo un cariño verdadero Pero morena tú bien sabes que te quiero Te quiero mucho y te doy mi corazón Te quiero mucho y te doy mi corazón Ahí está mi hijo Qué chulada hijo es Qué bárbaro Ahí está esa bonita canción Se llama Flor de Galea No se la sabía pero ahí está En vivo Mi ranchito que me ha de padecer Mi ranchito quedó abandonado Desde que te fuiste muy triste Quedó mujer Y el gacal donde el amor nos dimos Está tan solito desde que ya no te ves Y a la sombra quedaba el naranjo Donde nos sentábamos a platicar de amor Por no verte se fue marchitando Y se fue secando igual que mi corazón Ya no vendrá Y tu recuerdo me persigue a donde voy Y su hombro al mirar Y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regreses Y si no regreses es porque se acabó la chamba En el campo parece Se acabó el corte de tomate pues Treinta caracas ya van que te mando Y de ellas no tengo aún ni contestación Será por el que no las has leído O es que no te causa ninguna preocupación Y a la sombra quedaba el naranjo Donde nos sentábamos a platicar de amor Por no verte se fue marchitando Y se fue secando igual que mi corazón Ya no vendrá Y tu recuerdo me persigue a donde voy Y su hombro al mirar Y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé si volverá Voy a contarles mi cuento Cualquier parecido con la realidad Va a ser pura coincidencia Feliz y contento lo voy a contar Una vez no había dinero Ni pa' los frijoles Tortillas con sal La mejor de las comidas Que no se compara con ningún marcar No renego de la vida Hay altas y bajas Para qué llorar Yo miro para adelante Nada es para siempre Se dice por ahí Lo bonito de este cuento Cuento con amigos No amigos de cuento No ambicero los billetes Si tengo a mi madre Con eso pariente Tengo todo lo que quiero Me abraza la buena suerte Soy un pobre millonario Dios me dio lo suficiente Que malestido a la vida No renego No renego de la vida Hay altas y bajas Hay altas y bajas Hay altas y bajas Para qué llorar Yo miro para adelante Nada es para siempre Se dice por ahí Lo bonito de este cuento Cuento con amigos No amigos de cuento No ambicero los billetes Si tengo a mi madre Con eso pariente Tengo todo lo que quiero Me abraza la buena suerte Soy un pobre millonario Dios me dio lo suficiente Si tengo a mi madre Y ahí le va don Raybundo Aguilar López Mi padre Hasta el cielo pa Le mando un abrazo Y un beso Como siempre viejo Hazte tu pachanga Allá arriba Hazte la No le es que a mi madre No, que no le hace Aquí me siento a cantar Con cariño verdadero Con cariño verdadero Pero esos que le compusieron A don Valente Quintero Le decía su consentida Valiente ¿Qué vas a hacer? El mayor anda borracho Y algo puede suceder Valente llegó a ese baile Y mando tocar el toro Y mando tocar el toro Si el mayor paga con plata Yo se los pago con oro Los músicos contestaron No lo sabemos tocar No lo sabemos tocar Valente y andas borracho Y vas a querer pelear Valente andaba borracho Y andaba escandalizando Con esta cuarenta y cinco No respeto ningún grado El mayor le contestó Sea por el amor de Dios La tuya es cuarenta y cinco La mía quema treinta y dos Salió el mayor para afuera Bastante muy irritado Valente 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 Tú no eres hombre Eres un ocasionado Se tomaron de la mano Se apartaron de la bola Y a los poquitos momentos Se oyen tiros de pistola Valente Quiere una trascaderada V.I.E.S.T.E.B. Valente Está agonizando Dando cuentas al traidor alzó los brazos al cielo y dio un balazo al mayor vuela, vuela, palomita y si no, vuela, detente estas son las mañanitas del mayor y de valente y ahora vengo a verte pues es que ella no me ama mira, no seas ingrata te adoro con el alma dices que ella no me ama porque ella no me quiere recuerda que me diste lo que jamás se vuelve fuiste cruel con haberme engañado jurando que me amabas estando enamorado para mí es imposible el poder olvidarte en mis brazos dormiste cuando era yo tu amante si un día por mí sufres lloras por lo que hiciste ya no podrás culparme la culpa la tuviste la culpa la tuviste yo sin ti no hayo ni que pensar en ti existe en ti existe una mancha que no podrás borrar no hayo ni que pensar y seguimos parientes con la llegadora Yo como he querido me equivoqué Triste es mi vida Joven querida Y ese alburo ya lo jugué ¿Para qué quiero vida sin honra? Si malamente jugué Si me matan a balazos Que me maten y al cabo hay que Y al borde de amor me gustó Yo lo jugué Como era pobre yo mi vida La hipotequé Y todavía valores me sobran Y lo que tú y a José Si me matan en tus brazos Que me maten y al cabo hay que Y al borde de amor me gustó Yo lo jugué Como era pobre Yo mi vida La hipotequé Y todavía valores me sobran Y lo que tú y a José Si me matan en tus brazos Que me maten y al cabo hay que Y ahí está No sé cuántos años tengas Y ni quisiera saberlo Y ni quisiera saberlo Vale la pena un problema Por una mujer Así como tú Así, así, así como tú Así, así, así como tú Te miras muy jovencita Pero con mucha presencia Vale la pena un problema Por una mujer Así como tú Así, así, así como tú Así, así, así como tú Hay muchos Hay muchas compitas Hay muchas compitas Que quieren contigo Pero algo me dicen Que soy el que sigo Y vale la pena Vale la pena un problema Por una mujer Así como tú Así, así, así como tú Cuando me conozcas te voy a gustar Soy muy agradable y sin exagerar Y vale la pena Vale la pena un problema Por una mujer así como tú Así, así, así como tú Te miras muy jovencita Pero con mucha presencia Vale la pena un problema Por una mujer así como tú Así, así, así como tú Así, así, así como tú Hay muchos compitas que quieren contigo Pero algo me dicen que soy el que sigo Y vale la pena Vale la pena un problema Por una mujer así como tú Así, así, así como tú Cuando me conozcas te voy a gustar Soy muy agradable y sin exagerar Y vale la pena Vale la pena un problema Por una mujer así como tú Así, así, así como tú Así, así, así como tú Es una camera del año Que salió de Culiacán Traía un clavo en los ejes Que no pudieron hallar Ni en un esculque de guacho Ni en el reten federal Ahí venían dos plebones Oriundo de esa ciudad Usando la inteligencia Para poder despistar Un compa venía adelante Chegando su celular Allá en Nogales, Sonora Al llegar a la inmigración Los muchachos se miraban Con mucha satisfacción Le dijeron a un tejano Vamos con rumbo a tu sol Cuando pasaron Tucson Soltaron la cara en caca Se pusieron un perico De esa famosa lava El destino de la carga Era Las Vegas Nevada Llegaron a su destino Sin contratiempos de nada Por una border patrol La hammer iba a escoltar No pregunten qué pasó Porque ya no supe nada No más se te la miraron También regresó cargada Llevando cuernos de chivo Y algunas cuantas granadas La vieron allá en las quintas En una calle parqueada Llevando cuernos de chivo Llevando cuernos de chivo Ahora para Guadalajara Jalisco Vámonos, vámonos, vámonos Ya no quisiera ser tan borracho Pero me gusta el corazón Vecina Porque se siente rea toda madre Cuando me avienta el tercer calor Tomando copas se van a esperar Y la tristeza Y la tristeza Y viene el amor Cuando se vuelva Se andó botella Pa' darle gusto a mi corazón Y en cada cruda Siento la muerte Que ya me llevan Para el panteón Pero de rato Me odio de verla Cuando me alienta El tercer calor En las cantinas Me doy la vida Y en las banquetas Un rebalo Y en las cantinas Y en las cantinas Se ven las calles Que hasta aparecen Un callejón Y en cada cruda Siento la muerte Que ya me llevan Para el panteón Pero de rato Me río de verla Cuando me alienta El tercer calor Ay, ay, ay Agua y más abajo Ay, no Mientras, mientras Vamos pa'l otro lado Vámonos En el dame Voy pa'l otro lado Así borracho La pasaré A ver si la entiende Bueno, no callas Porque abandoné Que ya muy poco Le duraré Y en cada cruda Siento la muerte Que ya me llevan Para el panteón Pero de rato Me río de verla Cuando me alienta El tercer calor Quisiera que cuando llueva En vez de agua Cayera perico Y que corriera Cerveza Tequila Por mar y río Que en los jardines Se hubiera En vez de rosas Claveles O lirio Patita de marihuana Patita de marihuana Coca y opio Que bonito Los carteles no existieran Mucho menos Los mafiosos La madre naturaleza Se encargaría De nosotros De tenernos bien contentos Todos borrachos Y locos Estuviera Estuviera toda madre De tener las siete vidas Del gato Para agarrarme a balazos Con los chotas Con los chotas Y soldados También fuera una chulada Que no existiera El perro Gobierno Acuérdense que es un sueño Viejo Viviéramos más a gusto Sin amante De lo ajeno Pero Dios No cumple antojos Ni endereza Corvado Solo queda conformarme Con todo lo que me ha dado Se vale soñar pariente No creo que eso sea pecado No creo que eso sea pecado Preguntaron a mí Si soy feliz con ella Le respondí que peleamos Mal muero de amor Si no estoy con ella Hoy estamos juntitos Y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño Que va por llevando Entre golpes y besos A veces discutimos Y hablamos de más Y si me mando muy lejos Me salgo de casa Y me vuelve a llamar Entre golpes y besos Eso es mi deseo Pasión y ternura Dos personas que se aman Estando en la cama Hacen mil locuras Y así voy viviendo Sufriendo y queriendo Este amor enfermizo Más si me falta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido Y ahí le va Compa Neto A unos hasta Guadalajara Janesco viejón Hoy estamos juntitos Y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño Que va por llevando Entre golpes y besos A veces discutimos Y hablamos de más Y si me mando muy lejos Me salgo de casa Y me vuelve a llamar Y entre golpes y besos Eso es mi deseo Pasión y ternura Dos personas que se aman Y estando en la cama Hacen mil locuras Y así voy viviendo Sufriendo y queriendo Este amor enfermizo Más si me falta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido Hoy no más Con patigrío palma Con toda la noche Ojos que me han robado La paz del alma Ojos que solo al verme Me hacen llorar Ojos que si me miran Me dan la calma Y si los veo enojados Me hacen llorar Cuando están enojados Me matrizan Con solo ver Me llenan al corazón De esos ojos Mi vida Yo soy esclavo Y agradecido Vivo en mi prisión Esos tus ojos Son mi delirio Son mi esperanza Son mi ilusión Por ellos vivo Por ellos muero Y son mi nave De salvación Y hasta el cielo Para mi tío Juan Bernal Cuando están enojados Los ojos me matrizan Con solo ver Me llenan al corazón De esos ojos Mi vida Yo soy esclavo Y agradecido Y agradecido Con solo ver Son mi ilusión Son mi ilusión Por ellos vivo Por ellos vivo Por ellos muero Y son una nave de salvación ¿Por qué será mi vida así? ¿Por qué debes vivir sufriendo? Al parecer tú no me quieres, yo he de seguirte queriendo Yo he de seguirte queriendo De día y noche vivo soñando de que te tengo entre mis brazos Que te acaricio y que te beso y que me dices te amo Y que me dices te amo Diosito santo hazme el milagro de que ella pueda enamorarse De ese hombre honrado que aunque sea pobre Amor sincero tiene para darle Amor sincero tiene para darle Y si buscaba dinero chiquitita Te equivocaste en amor Amor nomás el que te tengo para ti mija De día y noche vivo soñando de que te tengo entre mis brazos Que te acaricio y que te beso y que me dices te amo Y que me dices te amo Diosito santo hazme el milagro de que ella pueda enamorarse De ese hombre honrado que aunque sea pobre Amor sincero tiene para darle Amor sincero tiene para darle Que se detenga la noche Que se detenga la noche para no dejar de amarnos Que se paren los relojes para seguir en tus brazos Que no se apague la vela Que alumbra nuestro destino Yo no te quiero perder Ni quiero que al amanecer Quiero que sigas conmigo Que se detenga la noche Que se detenga la noche Y que se esconda la luna Para que nadie nos vea Y hacer nuestras travesuras Que no se apresure el alba Porque me trae amargura Que se detenga la noche Para no dejar de amarnos Para no dejar de amarnos Que se detenga la noche Que se paren los relojes Para seguir en tus brazos Que no se apague la vela Que alumbra nuestro destino Yo no te quiero perder, ni quiero que el amanecer Quiero que sigas conmigo Que se detenga la noche, y que se esconda la luna Para que nadie nos vea, y hacer nuestras travesuras Que no se apresure el alba, porque no trae amargura Quisiera que cuando llueva, en vez de agua cayera perico Y que corriera cerveza, tequila, por mar y ríos Que en los jardines hubiera, en vez de rosa, claveles o lirios Matitas de marihuana, coca y opio, y que bonito Los carteles no existieran Mucho menos los mafiosos, la madre naturaleza Se encargaría de nosotros, de tenernos bien contentos Todos borrachos y locos Que chulada viejo Vámonos hasta Guadalajara Jalisco viejo Que estuviera toda madre, tener las siete vidas del gato Para agarrarme a balazos, con los chotas y soldados También fuera una chulada Que no existiera el perro gobierno Viviéramos más a gusto, sin amantes de lo ajeno Pero Dios no cumple antojos Ni endereza corrobados Solo quiero agradecerle Por todo lo que me ha dado Será de soñar pariente No creo que eso sea un pecado Que es capaz de ser un pecado Se vale una... Ok Anillo grabado compadre y dice Tome ese anillo que lleva mi nombre grabado Tómalo y póndelo En el alo del corazón Y si al correr de los años Tú me has olvidado No te lo quites, no Son recuerdos de nuestro amor Si yo te encuentro Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro Veas al pasar Entre cortados Y entre cortados suspiro y suspiro y suspiro queriéndote hablar Música Y si al corno no llevara Mi anillo grabado Y esa mujer que yo Soy el hombre que te adoro Soy el hombre que te adoro Mi anillo grabado Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro Soy la mujer que yo Soy el hombre que te adoro Soy el hombre que te adoro Música Cuatro mil pas tan solo han quedado Del ranchito que era mío Del ranchito que era mío Ay, 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 ay Música De aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Música Las palmeras lloran por su ausencia La laguna se secó La laguna se secó Ay, 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 ay Música La cerca de alambre que estaba en el patio también se cayó Música Música Me prestarás tus ojos buenas Lo llevo en el alba que miren allá Música Los despojos de aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Música Música ¿Y qué le hace falta, mija? Música Con tu presencia Música 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 Los potreros están sin ganado Todo distinto se acabó Música Música Y ya no hay palomas, ni flores, ni aroma Ya todo acabó Música Cuatro milpas que tanto quería Pues mi madre las cuidaba Música Ay, 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 ay Música 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 Los piones llamaron, toditos se fueron y nadie quedó Música 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 Y por eso está triste, morena Por eso me pongo muy triste a llorar Música Recordando las tardes felices que los dos pasamos en aquel lugar Música 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 Si, 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 le subo por favor a los monitores Música 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 Hay un verso, hay un verso, más para arriba, ándele, ándele. Hay un verso que quiero cantar antes de empezar nuestro show. Se fue Don Trini, se fue mi amigo, de esos amigos que hay de verdad. Se fue Don Trini, y no pa' Phoenix, se fue con Dios a un mejor lugar. Ahora mi gente, canten conmigo, porque mi voz se quiere quebrar. Y recordemos, al compatrini, que aquí a mi lado ya no estará. Gracias de eso, iniciamos, se llama tu nuevo cariñito. ¡Elisa! ¡Oto! ¡Por favor, Efeo! ¡Un, dos, tres, está pariendo! ¡Un, dos, ey, ey, ey! Arriba Sinaloa, Alejandro Conapá, sus pueblos tan bonitos. ¡Un, dos, tres, está pariendo! ¡Un, dos, tres, está pariendo! El gobierno que se le alabé se llamaban Eran buenos mis coheros que no le temen a nada Chaparrita, chaparrita de mi vida ¡Buenos pagantes, primo! ¡Y eso! ¡Hola! 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 ¡Oh, bonito! ¡Qué loco estás, amigo! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Me conoce! ¡Muchísimas gracias, señor! ¡Muchísimas gracias, señor! ¡Muchísimas gracias, señor! No sé cómo te parezca, pero no me voy sin ti ¡Qué culpa tienes, Sachi, de haber nacido en el campo! ¡Qué culpa tienes, amor! ¡De haberte querido tanto! ¡Me divisa en el 24, entre la gente importante Mis amigos y parientes, también me llaman de carne Yo soy nacido en la sierra, en el pueblo de la S Y en el negocio goteando, se atarribando la muerte Sin música, sin música Ninguna ley de la tierra jamás lo verán cautivo Su destino, su destino, su destino era los cielos Lo firmaba Mado Carrillo Para conocer, se llama El amor de un pobre Y dice... Ya le va, prima Ya dijo, ya dijo, ya dijo, ya dijo Llorando en silencio, me paso las horas Pensando que nunca serías para mí Y el mayor del hace el haber sido pobre Por eso es la causa que ya te perdí Y el amor de un pobre, no hay quien lo comprenda Mujeres ingratas no saben amar Y el amor de un pobre, no hay quien lo comprenda Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Ya sé, se está riendo lo loco usted Mira, así se vuelve Sinaloa Un, dos, tres, dos, ye, 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 ye Desde el abuelo que vengo Dicen que nacen en el roble Dicen que soy arriero Porque le exifle y se paran Si les llevo este sombrero Ya verás lo borré pará Ay, yeah Yeah Cádele, prima Cádele, prima A ver mi amigo Don Trini Vamos a cantarle una cancioncita De amor y contra ella viejo Amigo de donde vienes Con esa cara de pena Tengo de perder con alguien Que a mi me fumo a la buena Te dije que no confiaras En esa cara bonita Invítame con un trago A ver si así se me quita Las mujeres malas son como la lana Las consigue luego Las disfrutas poco y las pierdes mañana Pero no entendemos Seguimos cayendo Aunque al poco rato Nos dejen llorando Nos dejen sufriendo Las mujeres malas son como la lana Las consigue luego Las disfrutas poco y las pierdes mañana Pero no entendemos Nos seguimos cayendo Nos seguimos cayendo Aunque al poco rato Nos dejen llorando Nos dejen sufriendo Amigo Amigo no tengas pena Brindemos por el fracaso Brindemos al fin y al cabo Nos curan con otros brazos También yo tuve lo mío Y quiero brindar contigo Mejor decimos salud Por eso somos amigos Las mujeres malas son como la lana Las consigue luego Las disfrutas poco y las pierdes mañana Pero no entendemos Seguimos cayendo Aunque al poco rato Nos dejen llorando Nos dejen sufriendo Las mujeres malas son como la lana Las consigue luego Las disfrutas poco y las pierdes mañana Pero no entendemos Seguimos cayendo Aunque al poco rato Nos dejen llorando Nos dejen sufriendo Las mujeres malas son como la lana Nos dejen Y repartieron, repartieron este menudo, no, menudo, menudo. Y un compadre mío pidió un plato y le llevaron puro grano. Y se enojó y le dijo, oiga señora, le dijo, pues yo pedí menudo, no un viaje de grava, dijo. Y se enojó, pues puro grano le echaron. ¡Qué bárbaro! Bueno, seguimos adelante con más cotorreos, más curas acá, su amigo Tirío Palma. Borracheras, borracheras para toda esta gente de las redes sociales. Canción solicitada por ahí, por Face. Ahí está, a uno pasándose por ahí la pidieron. La canción se llama Paloma Azul y dice, oiga, vamos pues. ¡Es todo primo! ¡Sáquense, sáquense! Y estos son mis recién hechos de Sinaloa. ¡Jálele, chálele! ¡Jálele! ¡Jálele que parece que es curuina! A ver, cálcelle hermano, dice, no te metes. Música Que bonita Paloma Azul Que con sus alas Tracitan por donde quieran Qué bonita paloma soy No se lleva con cualquiera Abre tus alas para el dueño de su amor Qué bonito cantar Qué bonito cantar Los jilgueros en la sierra Pero más bonito cantar En tiempos de primavera Qué bonita paloma soy No se lleva con cualquiera Abre tus alas para el dueño de su amor Qué bonito cantar Qué bonito se atraviesa Los jilgueros en la sierra Pero más bonito cantar El tiempo de primavera Qué bonita paloma soy Qué bonita paloma soy No se lleva con cualquiera Abre tus alas para el dueño de su amor Qué bonito Qué bonito termina Bueno, no agarre el monte En la acordeón, en la coche Le estoy 18, pues ¿Para qué 20, viejo? Hazle, pues Ahí está Ginero, ya córtale Ginero Oye, esta grita canción, parientes Ah, qué bárbaro Qué chula de canción Ajá Un amigo es aquel que te da La mano sin pensar Y no cobra intereses Y yo por eso agradezco la amistad Que aquellos que en verdad Me miran con respeto He sufrido, crecí con la humildad Me enseñé a valorar Todo y todo lo que tengo Me enseñaron a ser un hombre leal Y si doy mi palabra Es firme como el acero En la escuela de la vida yo aprendí Me gradué con honores Porque tuve un buen maestro Pues mi padre un día me aconsejó Mi hijito abra los ojos Y se cumplirán sus sueños Y como ella jamás abroca igual Ella y mi adoración es mi luna y es mi estrella Tus consejos bien grabados traigo yo Como mi madre no ha ido Yo lo digo donde sea Aquí en China viejo Si señor Yo lo digo y lo repito Que en la vida se sufre pa' merecer Solamente hay que tener los pies Fírmense en la tierra Aunque unos tienen menos y otros de más Todos y todos somos igual Jamás hay que olvidar eso Mi familia son pieza fundamental Si se atora la carreta Es que todos la empujamos Los consejos de la vida hay que aprender Si quieres tener amigos Hay que ser un buen humano Soy el hombre Soy el padre ejemplar Y me siento orgulloso De todo lo que tengo Siete hijos Que son mi adoración Y tenlo por seguro Que nada va a faltarles Me despido Con gusto yo me voy Allá en Jesús María Di mis primeros pasos Los consejos que Don Lauro me dio Son los que me hacen fuerte Jamás los he olvidado Que dice que dice que hay Vamos a ver Dice que canta Vamos a ver si se toque Que es muy buena para cantar Vénganse Vámonos a ver Que dice Vámonos Vénganse Vénganse Bueno Vamos a buscar Vénganse 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 Aquí está Ahí está Ahí está Ahí está La vieja La R ¿Qué pasó? ¿Por qué no hubieras venido a verme? Oye Mande Porque aquí andamos Con mucho trabajo Gracias a Dios Madre No veo ¿Qué estás comiendo? Es calabaza Mira con dulce Ya quisiera La sacualca Dicen que cantas Que sabes cantar Yo digo Que la puede Pues para que sepas Donde viene el hecho Énganse El cuervo El cuervo A ver Vamos a ver Grábele Échale Pochapu No se pudo 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 Dile a su hermano, no conozco a la mujer No congresen las mujeres ni les tengas compasión Nunca le digas, te quiero, te juegas una traición ¡Eso es mi consulente! ¡A ver! ¡Eso es otro beso! ¡Me está gustando eso de atrás! No le des todo el dinero, tampoco todo el amor ¡Ay ay 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 Nunca le digas, te quiero, te juegas una traición ¡Ay ay 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 ¡Uy! ¡Dónde está que eso! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Me gustan calabazas! ¡Me gustan calabazas! ¡Mira! El rancho... ¿Eres la Sacualco? ¡Ah, bueno! Yo nací sin fortuna y sin nada Desafiando al destino de frente Hasta el más infeliz me humillaba Ignorándome toda la gente Y de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me vi entre gran gente Esa gente feliz y dichosa Frente a un mundo vulgar y embustero Gente hipócrita, ruin, manidosa Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que el pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Y entre pobres me siento dichoso Si es amando doy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le humillo Yo nunca tuve el calor de un beso Mis pobres padres trabajaban tanto Que nunca tuvieron tiempo para eso Y así crecí sin ignorar el llanto No fui a la escuela, yo aprendí de grande Para esas cosas no alcanzaba el pobre Las letras no entran cuando se tiene hambre Y no hay quien te de la mano Si eres pobre Por eso vuelvo a este pueblo viejo Donde la vida me trató tan mal Esta es mi gente Que de por nada dejo Aunque volviera Volviera yo a sufrir igual Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Y entre pobres me siento dichoso Si es amando doy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero les digo Yo he labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me lo envío Pero al rico jamás me lo envío Ycreímos un poco Sorry Y charla Porque eighty no segάλings Son los hermanos Teatro Teatro Mojes En ¡Gracias! ¡Gracias!